Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy la psicóloga Susetti del Pilar Tamirano Carrasco, quien llevará a cargo el curso de Problemas de Aprendizaje. Sabemos nosotros que dentro del sistema educativo en el cual estamos inmersos, hablar de problemas de aprendizaje es hablar de barreras. La dislexia, la discalcula y la disgrafía, entre otras, son obstáculos para los estudiantes en una escuela que aún no está preparada para atenderlos. Por eso hablamos mucho de lo que es inclusión. La preparación del personal especializado para que intervenga de forma oportuna y eficientemente va a dar respuesta justamente a esta desigualdad educativa. La presente asignatura busca que cada uno de ustedes se empodere de los conocimientos teóricos y metodológicos sobre los diferentes problemas de aprendizaje, para que logren adoptar una actitud activa frente a las necesidades educativas especiales, proponiendo estrategias adecuadas de intervención. Al finalizar, lograrán analizar, comprender y asumir un papel activo en el conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos, que van a explicar cada una de estas necesidades. Para hablar de nuestra asignatura, está organizada en cuatro unidades. La primera unidad corresponde a los aspectos teóricos de los problemas de aprendizaje. La segunda, a las necesidades especiales asociadas a discapacidad, talento y superioridad. En la unidad tres tenemos el desarrollo taxonómico de los problemas de aprendizaje. Y para poder concluir nuestra unidad cuatro, trastornos específicos de desarrollo con estrategias de intervención. En la primera unidad, que corresponde a los aspectos teóricos de los problemas de aprendizaje, ustedes lograrán dominar los aspectos históricos de cómo fue evolucionando los problemas de aprendizaje. Identificarán y explicarán los problemas, y cada uno de ellos a través de aspectos generales, definiciones, modelos y enfoques sobre problemas de aprendizaje y las bases neurobiológicas que son tan importantes en el lenguaje. La actividad propuesta es que puedan ver ustedes el video para poder responder al foro. En nuestra segunda unidad, necesidades especiales asociadas a discapacidad, talento y o superioridad, van a identificar, describir y lograr diferenciar características de personas con discapacidad intelectual, física, auditiva y visual. De igual forma, identificar las características del trastorno espectro autista y establecer diferencias y similitudes entre talento y superdotación. Cada uno de ellos va a ser muy significativo para poder dar avance a la siguiente unidad. Vamos a ver que la actividad es elaborar una monografía sobre trastornos del espectro autista. Tienen que seguir las instrucciones que se leerán proporcionadas en el aula virtual. En la unidad 3, referente a lo del desarrollo taxonómico de los problemas de aprendizaje, van a tener ustedes que identificar las características específicas de los diferentes trastornos de aprendizaje. Aquí veremos lo referente a dislexia, disgrafía, dislalia, discalculia y retraso psicomotriz. Van a tener que realizar un cuadro comparativo específicamente sobre aquellos problemas que se dan en mayor énfasis en la población, que es la dislexia, la disgrafía y la dislalia. Para poder cerrar nuestra unidad 4, vamos a ver los trastornos específicos del desarrollo y estrategias de intervención. Aquí vamos a identificar características principales, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, explicar los trastornos psicopedagógicos, dominar las fases de evaluación e intervención en caso de dislexia, disgrafía y dislalia. Cada uno de ellos vamos a encontrar estrategias de atención temprana y un abordaje terapéutico para lograr una intervención deseada. Dentro de los recursos educativos, tienen ustedes a su disposición videoclases, enlaces de videos, foros de consulta y, por supuesto, la biblioteca virtual. En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré sus aprendizajes, orientaré el desarrollo de actividades y atenderé sus dudas e inquietudes. Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Nuevamente, bienvenidos a la asignatura de problemas de aprendizaje. Gracias. Gracias.